El analista económico Gerson Salgado agrega que el confinamiento obligatorio en algunos países del mundo ha ocasionado que las remesas familiares haya experimentado una caída abrupta en Nicaragua debido a que los nicaragüenses que trabajan en esas naciones se han quedado sin empleo. Esto debido al confinamiento obligatorio que han establecido diversos países a lo largo del mundo, principalmente a aquellos países a los cuales los nicaragüenses emigran de manera ilegal buscando nuevas oportunidades de vida como son Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y España. Recordemos que el hecho de ser ilegal no les permite a los nicaragüenses optar por el beneficio de subsidio económico que han establecido algunas economías como la de Estados Unidos o España para sus ciudadanos durante estos periodos de confinamiento con el objetivo de que ellos por lo menos puedan suplir sus necesidades alimenticias diarias en estos momentos en los que no se está generando nada en la economía. Razón por la cual se ha visto obligado el nicaragüense que se encuentra en el exterior de manera involuntaria pudiéramos decir a dejar de enviar remesas a sus familiares acá. Además que recordemos que éste, por muy comprometido que se encuentre con sus familias que dejaron acá, no va a dejar de comer estando en el extranjero. Razón por la cual también la cantidad o el flujo que antes se recibía, probablemente comparado con el mismo periodo del año anterior, cuando todavía no existían indicios de la actual crisis sanitaria, es mucho menor en este año. Salgado afirma que conforme la economía se vaya abriendo y el confinanciamiento, poco a poco el flujo de remesas aumentará. Lo que se pudiera esperar a observar es que conforme las economías se vayan abriendo, poco a poco y el confinamiento vaya dejando de existir y se tomen mejores medidas sanitarias, poco a poco el flujo de remesas aumente en cierta cantidad, pero no comparado a cómo estaba antes, cuando la locomotora económica a nivel internacional estaba a todo dar, por razones ya obvias. Y si no va a ser hasta que ya existe una cura a la actual crisis sanitaria y que las economías retomen el mismo ritmo, es que podremos esperar, experimentar o ver los mismos niveles de remesas que se recibían años anteriores o por lo menos durante el mismo periodo determinado de tiempo. Noticias 12, Darlene Tellez.